...lo que nos proporciona desarrollo y crecimiento para nuestra comunidad. El futuro se escribe siempre, y yo creo que debe de tener, sin duda, un sello iberónico. Y les puedo decir, que estos momentos, nosotros que venimos ahora del Foro Económico Mundial, donde hay cierto nivel de pesimismo, o algunos temas culturales de una guerra, y la invasión, especialmente la invasión de Rusia a Ucrania, yo creo que aún comienzo esa grave situación militar, humanitaria, y que nos ha impactado, como han dicho, las personas que me han precedido en la palabra, en los commodities, en los precios, en la inflación internacional. Sin embargo, yo creo que este es el mejor momento para determinar inversiones y para invertir. Este es el momento. Y aquí en República Dominicana, que se desarrolle este primer Congreso, podemos hacer una puerta, una puerta abierta hacia todo el momento, donde queremos y pensamos que esta alianza, público-privada, que lleva a inversión, que lleva a crear empleos de valor a nuestra sociedad, donde se ha determinado en la historia que los países verdaderamente se desarrollan cuando hay una unidad de criterio, cuando hay unos planes comunes entre los sectores productivos y el gobierno. Ese es el momento en que esas sociedades realmente dan el impacto, dan el salto hacia el desacoramiento. Y este gobierno, desde el primer día, está convencido de eso, y por eso hemos trabajado con los sectores productivos, no solamente con el sector empresarial, con los sectores sociales, con todos los sectores que influyen en la vida nacional, para trabajar juntos para el desarrollo. Y ahí están las estadísticas, y hoy lo he logrado aún en los momentos más difíciles. Por lo tanto, este es el mejor momento para invertir. La República Dominicana.